¡Ah, qué pedazo del sol, carne de mango en el oeste agua! ¡Pantadlos! ¡Ah, qué pedazo del sol, carne de mango en el oeste agua! ¡Pantadlos! ¡Quien cuide, que cuide, que la gracia salga otra vez! ¡Quien cuide, que cuide, que la gracia salga otra vez! ¡Sangre, me babéis sin penas, y yo que sin sangre estoy mal! ¡Ah, qué pedazo del sol, carne de mango en el oeste agua! ¡Quien cuide, que la gracia salga otra vez! ¡Quien cuide, que la gracia salga otra vez! ¡Quien cuide, que la gracia salga otra vez! ¡Ah, qué pedazo del sol, carne de mango! ¡Ah, de dulce! Gracias.